El trabajo a la cuerda es una finalidad en sí que beneficia todo el resto del trabajo y el trabajo futuro y la preparación para la doma del caballo En este momento el caballo está paseando tranquilo alrededor de la pista para ver la delimitación del sitio donde va a estar trabajando Pero imaginaros si no pudiésemos controlar todo esto y ponemos una montura, un cinsuelo que el caballo se ponga a correr o incluso se ponga a botar incluso se pare y se gire y se enrede Cada cosa que se vaya haciendo nuevo hay que repetirla hasta que el caballo se quede absolutamente tranquilo y relajado no muestre ninguna reacción de desconfianza y no le importe como por ejemplo ahora que el caballo está mirando de reojo porque no sabe lo que le están haciendo Al principio hay que contentarse con que la parada el caballo esté quieto no cuadrado, eso vendrá más tarde, eso vendrá luego Hemos dicho antes que el paso atrás debe de partir desde la parada pie a tierra, también montado y se debe pedir cuando el caballo tiene un grado de reunión aceptable Ahora lo único que buscamos es la inmovilidad poco tiempo pero buscando la perfección antes de iniciar los pasos atrás y primero buscamos la parada, buena parada y acariciamos y relajamos El paso atrás es un modo de poner a prueba la puesta en mano que el caballo acepte ir hacia atrás y vuelva al contacto sin tirar y siempre sometiéndose a la voluntad del jinete Las ayudas a las que el potro ya obedece o ha obedecido pie a tierra hay que trasladarlas a las ayudas que va a percibir y que son las que van a servir en el futuro El caballo, que hasta ahora lo habíamos guiado pie a tierra y había aceptado todo tipo de trabajo y había aceptado al jinete encima hay una transición importante que ya no lo vamos a guiar desde pie a tierra lo vamos a guiar desde arriba, montado Aunque tenga ganas de correr, no hay que dejarle hay que esperar y que aprenda a esperar las órdenes y ir a la velocidad y al aire que el jinete indica Aquí ya estamos viendo como el caballo domina la dirección del jinete a una mano y a otra Una vez que tenemos el caballo que pasa del trote a galope a ambas manos a galope firme y al galope trocado lo tenemos preparado también para pedir salida del paso al galope Una vez conseguido el cambio de pie, no hay que aproximarlos demasiado siempre hay que dejar o intercalar entre un cambio y otro un galope natural, equilibrado y sosegado Un caballo que trabaja correctamente a la cuerda será el más indicado a utilizar en las clases de asiento, posición y equilibrio del jinete principiante Para tener un caballo fino a las ayudas o montar un caballo domado primero hay que controlar los propios movimientos para no dar órdenes cuando no se quieren dar Ponemos de nuevo el caballo a la cuerda para recordaros que todo lo que hicimos, todo lo que nos costó poner un caballo a la cuerda a este nivel ahora nos obsequia con su facilidad una vez montado Ya estamos pasando de las transiciones más sencillas a las más complicadas como puede ser la salida al galope, pasar del trote al galope Hay que intentar siempre tener muy presente los aires naturales del caballo para no destruirlos El progreso de la doma nunca debe destruir los aires naturales Cuando se piden transiciones o cualquier otro ejercicio hay que pedir varias, que no sea casualidad A veces pedimos una transición, nos sale muy bien y nos creemos que eso es cierto y no era tan cierto porque la segunda ya no nos sale bien En los alargamientos siempre nos fijamos en la amplitud y a veces olvidamos la rectitud Si no hay rectitud no hay un buen alargamiento puesto que los dos pies del caballo no empujan por igual Si esa transición al final del alargamiento el caballo se cae sobre las espaldas pesa en la mano o termina frenándose de golpe el alargamiento no habrá estado en equilibrio Es un apoyo, es un apoyo en círculo con la grupa adentro que nos irá ayudando a controlar la grupa, a que el pie interior cargue y poco a poco iremos cerrando a medida que el caballo va adquiriendo un nivel de doma y un nivel de reunión para que sea capaz de aceptar, de cargar ya que la pirueta tiene que cargarse sobre sus posteriores y seguir galopando Este galope avanzando prácticamente casi nada a cada tranco es una buena manera de que el caballo domine su equilibrio sin perder el galope En los círculos es muy importante la pierna interior para que el caballo no vuelque las espaldas hacia adentro Los círculos pues hay que ir practicándolos reduciendo el tamaño del círculo a medida que el caballo va dominando ese ejercicio La espiral es un buen ejercicio para empezar a reducir los tamaños de los círculos Se empieza por un círculo grande y cada vuelta que se da se va disminuyendo el tamaño La espalda adentro se practicará también los tres aires, paso, trote y galope y como preparación se puede hacer pie a tierra El caballo lo tenemos que tener canalizado entre la rienda interior y la rienda exterior y conseguir mantener ese ángulo señal de que el caballo cada tranco se va ejercitando por igual a una mano que a otra El trabajo que iniciamos pie a tierra para corregir las paradas ahora nos está dando otro fruto, otro resultado que es el remitimiento de posteriores, incluso también llegar a la movilidad de los posteriores que sería iniciación en pie a fe En definitiva se trata que el caballo haga el ejercicio en sesiones cortas que siempre empiece a movilizarse con alegría y nunca abusar de tenerlo mucho tiempo para intentar conseguir siempre más En cuanto se nota un apagamiento de la actividad, de la reunión el caballo empieza a dar signos de no empujar lo suficiente el jinete inmediatamente debe aliviar el caballo y darle un margen para que siempre tenga esa voluntad de empujar hacia adelante El ejercicio del galope en trocao para lo que sirve es para que el caballo aprenda a galopar desplazando su peso lateralmente hacia la parte exterior del galope El jinete no debe de cambiar su posición de ayuda sino su intensidad debe de ir siempre incurvado alrededor de la pierna interior de la mano a la que va galopando Si queremos practicar una equitación académica pues nos va a servir perfectamente iniciar el trabajo pie a tierra y el jinete como hemos dicho antes aprecia y descubre cómo se desplaza su caballo cómo cruza los posteriores Siempre por lo tanto es mejor pedir menos trancos de los deseados y siempre terminar el ejercicio antes de que éste se deteriore El paso español se debe pedir desde un buen paso ya que hay caballos que cuando empiezan a levantar las manos dejan de avanzar con los pies Se debe pedir montado o pie a tierra y solo solicitando a una mano El paso español se efectúa desde el empuje de los posteriores Siempre y cuando el caballo haya adquirido una movilidad de espaldas suficientes habrá aprendido a levantar el encuentro y por lo tanto la elevación del brazo será mayor y más brillante El jinete tiene que asegurarse en la parada a raya que el caballo recula el centro de gravedad y para mediante el traslado del peso hacia los posteriores Entrenar para un esfuerzo pero no entrenar a base de esfuerzo El caballo desgraciadamente no se le enciende la lucecita de la reserva pero ellos también tienen su reserva que es el jinete el que debe saber captar y medir todas las posibilidades físicas de su compañero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!